Los yihadistas del Estado Islámico aseguran haber decapitado a un nuevo rehen estadounidense. Se trata de Peter Kassik, secuestrado en Siria en 2013. Durante su cautiverio, el joven se vio obligado a convertirse al islam. Su nombre árabe era Abdul Rahman. Kassik, de 26 años, fue raptado cuando trabajaba en una organización humanitaria que él mismo fundó en 2012 tras combatir en las filas del ejército estadounidense en Irak. Sus padres pidieron recientemente su liberación, unas súplicas que, como en casos precedentes, fueron desoídas. Kassik sería el tercer estadounidense decapitado a manos del Grupo Estado Islámico. Dos británicos tuvieron el mismo final. El vídeo de la ejecución de Kassik, colgado en Internet, cuya autenticidad aún no ha podido ser comprobada, muestra además la decapitación de varios soldados sirios.